Hola niños Returbio, guacho Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videito Bienvenidos a una nueva reacción Y os traigo una reacción que no os tendría que traer Es raro decirlo, pero así es En el videito de ayer de prende la cámara de FMK Y Tiago, dije que si en 24 horitas conseguíamos Los 1000 likes, el día siguiente O sea, si hoy, a esa misma hora 12 y pico de la noche Subía el temita este que voy a reaccionar Ahora mismo, ¿por qué lo voy a subir? Porque lo habéis apoyado también muchísimo Que anda cerquita de los 1000 likes Y nos ha comentado TiagoPZK, señores TiagoPZK ha visto nuestra reacción Estaréis viendo ahora mismo por pantallita Lo que es el comentario que nos ha puesto Y de verdad, no la sacamos señores No la sacamos, gracias a todos por hacer la comunidad De reacciones un poquito más grande Y por ayudarnos, a mi precisamente A tener un poquito más de visibilidad Gracias a todas las repro y todo el apoyo Que estoy teniendo últimamente, y de verdad Le agradezco aquí desde el pechito Quiero que pongáis todos los temitas nuevos Todas las reacciones que queréis Por aquí, por comentarios Y os voy a poner dos retitos sencillos Y nos vamos ya con la reacción de una Como ya sabéis, últimamente estamos poniendo así Retos bastante guay, bastante curiosos Pero los voy a poner muy fácil 500 likes en 24 horas en este videito Y como no, absolutamente todo el mundo ha suscrito No voy a pedir retos de suscripciones Quiero que vosotros mismos digáis ¿Cómo cojones hemos hecho eso? Hoy otra vez me cuesta hablar No sé si lo notáis Estoy un poquito empanado otra vez Pero tranquilo Déjame dormir unas 19 horas En plan hibernación Y luego ya sale Anthony nuevo Como muchos ya sabéis La playlist oficial del canal Ya está activa por Spotify La playlist de este nuestro canal Con muchísimos drills Muchísimos trap Muchísimos trap argentinos De hecho Muchísimos reggaetón Pop De todo De todos los géneros Para que te lo pases de fiesta Bastante Pero que bastante curioso Os voy a dejar el link Para que vayáis a darle un pedazo De follow a la playlist oficial del canal Por aquí Por la descripción Además de que en la descripción Siempre es importante que la miréis Porque también están Todas mis redes sociales Como puede ser también Mi Instagram Que estamos ahí muy activos Y necesitamos más apoyo en Instagram Tú sabes Ya siempre hay menos seguidores en Instagram Que en otras redes sociales Pero por favor Dame follow por ahí Que es bastante importante Te enteras de todas las novedades De hecho Y como ya sabéis Que siempre se me olvida Pues hoy no se me ha olvidado Es algo impresionante Pero lo que habéis visto Al principio del videíto Es una promoción Ahora mismo activa en el canal Es un tipo de música Un género Que sinceramente Quiero que me lo digáis Por comentarios Que os vayáis a ver el tema Y me digáis Anthony no sé qué cojones Acabo de ver O Anthony Lo de la intro No tiene ningún tipo de sentido Yo es que de verdad No lo entiendo Pero es muy bomba Es muy bomba Porque nunca se ha hecho Así que sin hablar mucho más Si os parece Vamos a darle mucha Pero que mucha caña Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tengo muchísimas ganas de ver esto Porque yo este tema Eh... Lo cogí con 15.000 views Cositas así Y ahora está casi en 500.000 Vale, en plan Para guardármelo Para reaccionar Lo cogí con 15.000 Y eso era Antes de ayer ¡Ja, ja, ja! Muy buen filmmaker también, eh Ya lo tengo catado Y es muy bueno, bro Pone que han hecho Proz Eh... Mark Club Madre mía Lo que se viene aquí todo ¡Ja, ja, ja, ja! Y Javier Francia ¡Ja, ja! Creo que este hombre También es el que hace Los másteres en Bizarrap ¿Vale? Madre vaya equipo Tú ¡Ja, ja, ja! Vale, 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 vale Me está entrando poquito a poquito a poquito la melodía en el pechito En plan Es como una fuerza, ¿no? Que me está entrando así Por el... ¡Ja, ja, ja! Otra vez, chavales ¡No hemos de cocaína, por favor! ¡Para adentro! ¡Venga, vamos! Guille, si te estás dando una embolea al escribir, porfa Dímelo, ¿vale? Porque es que... Mmm... Hostia puta Está muy jodido eso, eh O sea, el beat es muy, pero que muy slow Muy tranquilo, muy a su rollo Age Lo ha quedado en ese rollo Pero Kea lo ha revolucionado En plan, le ha metido muchas revoluciones, eh Mira el coro ¡Oh, oh, oh, oh! Age Házmela No te conozco, no te he reaccionado nunca Pero tengo mucha confianza en ti Y de hecho, ahora mismo te daría un abrazo muy fuerte Házmela, papá ¡Ay, el coro! ¡Qué bueno! ¡Yo! ¿Cómo? Vale, buena ¿Cómo está con el jueguecito este? Vale, güey ¡Que me ve flow! ¡No! ¡No! El duco El duco Que no me acordaba ahora mismo del duco Y mira que lo he visto durante todo el videoclip Pero no me acordaba de que duco viene ahora ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? Rojo y negro como Millenial Flamingo Viviendo sueños pero estamos sin dormir No Recién termino y ya quiero repetirlo Tu viola nota cuando escuches su voz Si hay problemas que sean todos con vos Ay, hablo perdido atrás de esa mirada Y de esa cadera esa cara me malo Nunca para Dicen que actuó como si no importara Escuchaste mi tema Hablamos mañana Que buena puta referencia Lo de hablamos mañana Y seguro que hay más referencias por ahí, tío Madre mía ¿Cómo? Este tema va para tu playlist Pero de una Pero de una Vete a seguirla ya Que va, que va, que va Que vamos a la cámara ¿Tú preocupas por eso? Yo me quito esto y me mire Yo me quito esto y me voy Venga, chavales, a dormir la siesta Hasta luego Vale, 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 vale Ahora comprendo al Duco Y a 500.000 reproducciones en 3 días Ahora lo comprendo todo, hermano Hoy he empezado las raciones sobadísimo Me voy ahora mismo ¡Nomo! ¡Que pasen las rayas de Coca! ¡Que cacón! ¡Yo, yo, yo te robo No me importa si tu novia está ¡Uh! ¡John Flex! ¡Age! ¡Qué bueno! ¡Qué junte, hermano! ¡Qué junte! ¡Espectacular, hermano! ¡Espectacular! Nunca he escuchado a Age Y me voy muy satisfecho, hermano ¡Trabajazo por parte de este equipo, hermano! Creo que de hecho es el equipo de John Flex, ¿no? Porque hay un montón de YF Que son John Flex De locos lo que se está montando Kia, ¿eh? ¡De locos! ¡De auténticos locos! ¡Uf! Y ahora que os digo, de verdad Espero que os haya gustado este videíto Espero que os haya gustado esta reacción Y sin más, señores Nos vemos en una próximamente Reventad ese botón de suscripciones ¡Ya! ¡Go!